Buenas tardes, nos encontramos en la Villa Olímpica con el entrenador de divisiones menores, Giovanni. Coméntenos cómo es la disciplina rugby. Bueno, el rugby es un deporte amateur de 15 contra 15, se juega 80 minutos, 40 por lado, en donde el objetivo es llevar la pelota al lado contrario de la anotación del rival. Entonces, en ese trayecto, bueno, se puede tener al rival, tacleándolo, siempre de una manera vehemente, pero segura, porque el contacto es de esta área del pecho para abajo, cosa que entonces el cuello, lo que es la cabeza, está seguro. Bueno, comentarle un poco de mi club, Santa Cruz Rugby Club, nosotros somos fundadores de rugby junto con nuestro clásico rival, Genet Cheru. Estamos aproximadamente unos 14, 15 años ya en el medio. Nos cuesta posicionarnos, más que todo, siendo un país más de fútbol, cuesta posicionar este deporte que es no tradicional. Entonces, nada, o sea, recién en estos últimos momentos se está dando a conocer, porque ya tenemos más apoyo de empresas privadas, amigos, tenemos, nosotros tenemos divisiones infantiles, juveniles, femeninos, tenemos plantel superior, tenemos inclusivos que son jóvenes con habilidades especiales. Entonces, bueno, tratamos de diversificar las diferentes ramas y, bueno, gracias a Dios, estos años se nos han venido dando los resultados porque hemos salido campeones dos veces seguidas del torneo nacional, avaluado por la federación. Vendríamos a ser bicampeones de Rugby 15 y somos campeones nacionales de Rugby 7, que es modalidad 7 contra 7. Somos los vigentes campeones del año 2017. Este año estamos defendiendo el título, estamos segundos en la tabla en el Rugby 7 y ahorita estamos primeros en nuestro grupo en el Rockets Rugby 15. Comentenos, ¿dónde entrenan rugby? Mire, cada club tiene su cancha en donde entrena. Nosotros entrenamos detrás de la Feria Expo Cruz, cancha de la madre, entre el tercer y cuarto anillo. La actividad empieza a las 7 de juveniles, de 7 a 8 y media juveniles y de 8 y media a 10, que sería femenino y el plantel superior. Este es un deporte que está para todas las edades, para todos los géneros, no se tiene un biotipo especial de personas, sirven los altos, los flacos, los gordos. Es muy inclusivo el deporte, entonces todo el mundo tiene su lugar aquí. ¿Algún teléfono de contacto, profe? Claro, el mío para ediciones juveniles, que sería el 726-03-663 y ya bueno, posterior a eso, viendo la edad, yo ya lo derivo con el entrenador, ya sea femenino o del plantel superior. ¿Quiere mandar un saludo a alguien, profe? Bueno, un saludo aquí a todos los que nos ven. Los esperamos, Santa Cruz Radio Club está abierto. Salgamos de lo tradicional, si bien el fútbol es el deporte rey, pero también hay bastantes deportes que pueden ser para diferentes tipos de personas. Muchas gracias, Bruno. Bueno, a ustedes.